Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga lleva a nuestros empresarios de provincia el programa Más Ideas, Más Empresas, con el propósito de brindarles herramientas en el diseño de planes y modelos de negocio. Estamos convencidos de la capacidad emprendedora que tiene San Gil, Socorro y los municipios aledaños. Y gracias a ese programa vamos a ver un incremento en el número de creación de empresas en esas seccionales. Más Ideas, Más Empresas es un programa que le permite a los emprendedores que tienen ideas de negocio facilitar la creación de la compañía y de esa manera volverse un auténtico empresario. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.